¿Necesitas un ride? ¡Chiqui-bombón, Clara! ¡Ven, montate! ¡Y me salmó! ¡Dominican Power! ¿Y de cuándo tú manejas, muchacha? Tengo dos días manejando, ponte tu cinturón que nos vamos. Dos días. ¡Ay! 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 No te metas, que tengo dos días manejando. ¡Viene! ¡Guay! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! No, pero para tú, para tú. Ok, una pregunta técnica. Cuéntame. Cuando tú estás amarga, que tú estás por el piso. Yo digo la vida me sabe a frutas, que esto es muy importante que se sepa. Ok. La gente cree como que yo estoy diciendo que la vida es rica y deliciosa. Y no se puede ignorar que todas las frutas no son dulces. ¿Le llegas? Como la naranja agria. A veces me levanto así como la naranja agria, como el limón, así agria. Me lo voy a llevar toda a un bebé. ¡Bebé, bebé, bebé! ¡Ey! Saludé a ti, tío. Vamos a tirar tu sentido. ¡No, blanco! Tú tienes novio, chiqui. Que todo el mundo está como que, tú estás comprometida. Últimamente me están haciendo muchas preguntas. Parece que a la gente le está incomodando. ¿El qué? Le está incomodando, bebeme sola. Cuando consigue un chico, un día le subo un dedo, otro día le subo la mano, para que almen su rompecabezas. ¿Tú dices en las redes sociales? Sí. ¿Cómo lo presentan los niños? Un día le voy a poner un dedo y la gente va a comenzar a conectar porque va a ir a poner al público a trabajar. ¿Te han roto el corazón? A mí no me rompen el corazón, Aina. A mí ni me rompen el corazón ni me botan. Porque desde que descubro algo, mi amor, te hago tu ritual. ¿Cuál es el ritual? Te supero en tres días. Tú sabes que el primer día de una ruptura, tú sientes que el mundo se te viene encima. Tú quieres que la tierra se abra, mi amor, y te trague. El segundo día ya usted comienza como a analizar y va aceptando poco a poco. El tercer día usted le prende un velón, que eso es un muerto en su vida. ¿En tres días? En tres días. ¿Pero vino la fórmula? Yo estoy loca por darle un tutorial, mi amor, a Shakira. Tú te has transformado. La gente cree que nada más yo me opere, tú sabes que me opere, ¿verdad? Sí. Pero la gente cree que yo me opere por lo físico y no. Vengo de una familia también con complicaciones médicas como la diabetes. ¿Qué operación te hiciste? Me hice la manga gástrica. Hubo una frase, una canción que a ti te hizo famosísima que te iba a demandar, ¿puedo? ¿No es verdad que te iba a demandar? ¿Cuál? ¿Buenas, buenas? Pero claro. No, la gente me malinterpretó por eso, tú sabes yo. Que estoy en todo el derecho de defender lo que yo he construido. Claro. Porque he guayado mucho la yuca, me hizo aprender y aprendí que no puedes estar respondiéndole a todo mundo. Pero las chicas te quiso lucrar y no pudo. ¿Y cómo era la canción? No pudo. Dale. Buenas, buenas, hoy amanecimos rica, sabrosa y deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo y hago con ella ya lo que quiera. Tú ha actuado, ¿qué más tú quieres hacer? Yo me quiero convertir en la obra de Latinoamérica. ¿En la obra de Latinoamérica? Sí, te veo. ¡Señor Emilio! Se te la va a locar. Me sube la mili, Rubén, ay, me sube la mili cuando te veo.